Hoy en nuestro sitio web www.buititi.com nos acaba de llegar esta cámara de seguridad inteligente modelo cámara 010. Esta cámara se conecta a través del wifi, tiene un rango de movimiento de 360 grados y registra audio y video de alta calidad. Al conectar la cámara se escuchará una alerta. De no ser así, debes apretar el botón en la parte inferior por 2 segundos hasta que suene. Cuenta con una entrada para microSD, de preferencia usar tarjetas mayores a 32 GB. En el manual y el empaque se encuentra el código QR, donde podrás descargar la aplicación disponible para iOS y Android. Regístrate en la aplicación, conecta la cámara e ingresa el código de seguridad. Podrás grabar, tomar capturas de pantalla e incluso comunicarte a través de la cámara. Esta cámara la podrás encontrar en nuestro sitio web www.buititi.com Síguenos en este canal y en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de los nuevos productos que Buititi trae para ti.